El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, le hizo un airado llamado de atención a la ministra de transporte por la crisis que se presenta en la vía al llano. Las autoridades aseguraron que en los próximos dos meses, 134 puntos críticos de esa vía se incluirán para ser atendidos por el concesionario. Está un año de finalizar el gobierno del presidente Duque, ya no podemos hablar del gobierno anterior, ya no podemos hablar del gobierno anterior. Perdón, yo le voy a pedir un favor, es que hoy este tema para el llano es muy sensible, este tema es calamitoso para nosotros, pero es que tenemos gente quebrada. Estas fueron las palabras del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, reclamando al gobierno nacional por la grave situación en el kilómetro 58 de la vía al llano. Este es un tema sensible que tiene a la gente del llano emputada, excúseme la expresión. Y nadie entiende, señora ministra, que de 134 puntos críticos la concesión no los tenga. ¿Quién entiende que una vía con los pedajes más caros del país, con tres pedajes en 86 kilómetros, 134 puntos no los tiene la concesión? Según Zuluaga, el estado crítico de la vida ha afectado económicamente al departamento. Duele ver hoteles cerrados, duele ver letreros de si arrienda en todas partes, un centro quebrado, una economía deprimida, gente haciendo esfuerzos para que el tema del turismo se nos convierta en una salvación y todo el mundo quebrado. Ver empresarios llorando, despidiendo gente, esto parte el alma. Por su parte, la ministra de Transporte aseguró que los puntos críticos serán tratados. Tenemos una hoja de ruta clara de intervención por parte de la ANI, no solamente para la atención de puntos críticos, sino también para incorporar dentro del contrato a futuro los puntos críticos que eventualmente se presenten en la vía para darle una solución integral al tema. También se citará una audiencia pública para poner en marcha la licitación del viaducto del kilómetro 58 de la vía, que se suspendió por requerimientos técnicos de los intervinientes.